Entramos pues en materia, quisimos convocar esta rueda de prensa para compartirle a la opinión pública nacional e internacional a través de los medios de información acerca del auto que fue emitido por la Comisión Especial para la Paz y el documento de respuesta a ese auto que estamos radicando en el día de hoy a nombre de los ocho desintegrantes del Secretariado Nacional de las Extintas FAREP que fuimos vinculados por la Sala de Reconocimiento de Verdad en este auto, me refiero a quienes en desarrollo de la confrontación o decimos a los nombres de Timo León Jiménez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Pastora Lape, Rodrigo Granda, Mauricio Jaramillo y quien les habla, Carlos Antonio Lozada El documento que estamos entregando en el día de hoy es un documento bastante extenso aproximadamente 130 páginas y que contiene básicamente tres grandes apartados esos grandes apartados del documento están organizados de la siguiente manera una primera parte hace referencia a las responsabilidades individuales que nos fueron señaladas en el auto de la jurisdicción especial para la paz a cada uno de los que ya mencionamos y comenzamos nosotros haciendo la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad en lo que fue la política de secuestros desarrollada por la FAREP asimismo en el auto hacemos aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto dando a la vez de manera detallada una respuesta exhaustiva a los requerimientos que nos han hecho las víctimas en desarrollo de ese proceso dialógico que es el procedimiento establecido por la justicia especial para la paz debo recordar que este proceso y el documento radicado es parte de un proceso que se inició con las versiones individuales y colectivas que hemos ido entregando a lo largo de todo este proceso desde cuando la jurisdicción especial para la paz inició y abrió el caso conocido como 01 en esas versiones individuales y colectivas nosotros hicimos referencia explícita a que existió por parte de la FAREP una política de secuestro dirigida fundamentalmente a cuatro objetivos el primero obtener recursos para la financiación del alzamiento armado como segunda medida una política también de secuestros para presionar el intercambio humanitario también como un tercer factor para ejercer control territorial y poblacional en las áreas donde operaron las unidades nuestras y finalmente para la captura y retención de prisioneros integrantes de la fuerza pública con miras a obtener ventaja militar en desarrollo de la confrontación armada igualmente hacemos en el auto el reconocimiento en el documento de respuesta al auto el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por unidades de la FAREP dado las condiciones propias de la confrontación armada en desarrollo de ese documento también hacemos referencia a lo que ya se planteó en las versiones colectivas recogidas en ese proceso en las siete áreas que correspondieron a lo que fueron las siete áreas de los siete bloques en que estaba estructurada la FAREP a nivel nacional dando respuesta, ya lo señalé, a la demanda de las víctimas y finalmente también haciendo observaciones frente a esas demandas asumiendo claramente la responsabilidad por los secuestros ocurridos y haciendo también un reconocimiento explícito del sufrimiento infringido de manera injustificable a las víctimas no solamente que fueron retenidas sino también a sus familias, a sus amigos y por supuesto también el daño que esto causó al conjunto de la sociedad colombiana somos claros en precisar que a pesar de que los malos tratos estaban prohibidos al interior del ALFAREP para con los prisioneros y que estaba esta orientación y esta orden determinada en nuestros documentos internos se presentaron esos malos tratos y por eso reconocemos también el documento que esto se presentó en desarrollo, en hechos que se presentaron en desarrollo de esas políticas de secuestro a las cuales ya hice referencia igualmente reconocemos expresamente la responsabilidad por las conductas y los hechos que describe la sala en ese auto y que se dieron en el contexto de la política de retener personas y de los secuestros a lo largo del conflicto por parte del ALFAREP asumimos como dirección última que fuimos del ALFAREP la responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública y además reconocemos todos esos hechos y conductas así como aquellas responsabilidades que se puedan derivar de las omisiones o de las posibilidades de ejercer control efectivo del mando en las unidades dadas las condiciones y de la propia dinámica del conflicto en los años en que se incrementó la confrontación armada en nuestro país asimismo damos respuesta en cada uno de los documentos referidos de manera específica a cada uno de nosotros a las demandas que hacen las víctimas en el auto ustedes conocen a cada uno de nosotros se nos hacen unos requerimientos sobre casos específicos de manera que allí en el documento en esta primera parte también estamos dando respuesta a esos requerimientos buscando satisfacer de manera adecuada esas demandas de las víctimas en otro de los apartados de esta primera parte asumimos también el compromiso y damos respuesta a la demanda que nos hace la sala con relación a las obligaciones que se derivan del régimen de condicionalidad particularmente a lo que tiene que ver con los aportes a los que estamos llamados en relación a la existencia del sistema integral de verdad y garantías de no repetición y específicamente a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en lo que tiene que ver en relación a aquellas personas que fallecieron en poder de las FARC en desarrollo de esta política de secuestros y nos comprometemos a seguir avanzando en aportes pues en este esfuerzo por lograr darle respuesta a los familiares que están todavía en espera de conocer qué fue lo que sucedió finalmente con sus seres queridos entendiendo lógicamente pues que este delito de la desaparición forzada es uno de los que mayor dolor y sufrimiento ha causado a las víctimas del conflicto y entendiendo que solamente en la medida en que nosotros demos respuesta adecuada a esas demandas de las víctimas vamos de alguna manera a lograr legitimar el proyecto político que representamos nosotros hoy en día y qué es la continuación de los objetivos que llevaron en un momento determinado al surgimiento de la guerrilla de las FARC en esa primera parte finalmente nosotros consideramos que esto que estamos haciendo en el día de hoy asumiendo esas responsabilidades reconociendo los hechos que se presentaron en desarrollo de esa política de secuestro que hoy en día consideramos nosotros equivocada de alguna manera sirva también para que otros intervinientes en el conflicto se animen a avanzar en ese proceso porque estamos plenamente convencidos tal como está contemplado en el acuerdo final de paz que ese reconocimiento y ese aporte de verdad es el camino necesario que debe transitar la sociedad colombiana para que podamos finalmente cumplir el objetivo de este modelo de justicia que es el cierre definitivo del conflicto no solamente en lo que hace referencia en el aspecto claramente jurídico sino también desde el punto de vista histórico y político pensando también en que uno de los objetivos de este modelo de justicia de transición es también generar una justicia prospectiva que permita que las generaciones futuras no tengan que vivir un conflicto como el que nosotros tuvimos que protagonizar en la segunda parte del documento hacemos algunas reflexiones acerca del contexto histórico político y socioeconómico en que se presentó el alzamiento armado esto es sumamente importante puesto que el acuerdo de paz es finalmente un tratado en el que está implícito el reconocimiento del carácter político del alzamiento armado y por eso la necesidad de generar un modelo de justicia distinta en la medida en que en el acuerdo de paz el estado reconoce también su participación directa en el conflicto y por lo tanto la necesidad de crear un modelo distinto de justicia puesto que no es dable de que el estado pueda ser juez y parte al mismo tiempo habiendo participado de manera directa y teniendo unas responsabilidades atribuibles al estado en el conflicto y por eso para nosotros consideramos es sumamente importante ese contexto histórico político para entender lo que fueron las dinámicas de la confrontación y como en la medida en que su prolongación se fue dando en el tiempo se fueron presentando hechos y conductas que no debieron haberse presentado digamos en un momento en una confrontación interna entre hermanos como dice el carácter de la confrontación que estamos tratando de cerrar luego de la firma del acuerdo final de paz y finalmente en la tercera parte del documento hacemos unas observaciones acerca de las calificaciones jurídicas propias desarrolladas por la sala en el auto acudiendo a esa posibilidad que nos otorgó la sala de presentar observaciones al auto esta es una parte ya relativa a la técnica jurídica que busca sobre todo argumentar algunas deficiencias que encontramos nosotros en el auto pero que en ningún momento van dirigidas o encaminadas a evadir las responsabilidades o a disminuir el valor del reconocimiento que estamos haciendo en este documento hecha esta introducción debo decir que me acompaña aquí en esta rueda de prensa por delegación que hicieron los otros compañeros integrantes del secretariado y que están vinculados en este auto por la jurisdicción especial para que mi persona y pastora lápiz seamos los que respondamos las preguntas que ustedes consideren pertinentes le doy entonces la palabra a pastor para que haga el saludo y se dirija a ustedes y posteriormente estaríamos aquí pendientes para responder las preguntas que tengan todos ustedes muchísimas gracias gracias carlos antonio y con todo respeto nos dirigimos a las víctimas de este conflicto que son el centro del acuerdo desde la habana hicimos el esfuerzo máximo de que la paz pudiese llegarle a aliviar el dolor a las víctimas y hoy esta respuesta al auto pues tiene ese contenido de reconocer los errores que cometimos en el conflicto aceptar esos errores nuestras fallas frente al derecho internacional humanitario y solicitar presentar diríamos desde nuestra propia humanidad y la humanidad de quienes a quienes les causamos dolor la posibilidad de que algún día puedan perdonarnos aquí estamos asumiendo toda la responsabilidad política y jurídica en este escenario que nos planteamos y en respuesta a la 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 el auto que nos plantea la gente es decir reconocemos hechos y conductas ocurridos como decía carlos antonio en el contexto de las políticas que se establecieron como forma de financiación de la organización y hay que decir que en este ejercicio que iniciamos desde la habana en el encuentro en la escucha a las víctimas fuimos interiorizando ese dolor y cuando también nos encontramos con nuestros familiares que sufrieron también el dolor el 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 todas las consecuencias de este conflicto hoy podemos decir que somos mucho más conscientes para asumir esa responsabilidad política esa responsabilidad judicial que nos tiene que llevar a garantizar el cierre de este conflicto y abrir los caminos del diálogo como única forma de resolver las conflictividades que nos acosan todavía como ciudadanía nuestra disposición y así lo manifestamos en la respuesta al auto es responderle al país y a las víctimas y poder abrir ese horizonte de que algún día en este país efectivamente podamos tener paz duradera hoy pues nos duele un compañero que hizo parte de todo este proceso de estructuración de la respuesta al auto que testimonió o hijo asesinado en su memoria nos aferramos más a seguir a avanzar en nuestra responsabilidad con el sistema con el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición y con todos los actos que implica la construcción de paz en nuestro país quienes piensan que nos van a llenar de miedo que nos vamos o a llenar de rabia nuevamente sin poderla controlar se equivoca aquí asumimos un compromiso con la paz y es tal vez el mensaje que recibimos día a día de los ciudadanos en nuestro país ese es el compromiso que manifestamos hoy por último quiero decir que efectivamente el reconocimiento a las conductas del secuestro lo reconocimos como un grave error como graves afectaciones al derecho internacional humanitario este auto la respuesta a este auto es nuestro compromiso con la paz y con las víctimas eso sería como lo que debería manifestar al inicio de 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 esta conversación con con el país